Amigos de Diario Leraldo, buenas tardes, estamos reportándonos desde las gradas eléctricas donde se puede ya observar la presencia de la población que está disfrutando de las gradas eléctricas y observando el reloj y la panorámica que en este momento ofrece este sitio, este nuevo sitio turístico de la ciudad de Ambato. Pero vemos que a estas horas la presencia de turistas es aceptable, vale mencionar que ayer en la noche fue también la presencia masiva, la gente está viniendo a conocer y observar este panorama que ofrecen las gradas eléctricas y el reloj. Estaremos informando oportunamente de más detalles en las próximas ediciones en cuanto tiene que ver a la aceptación que está teniendo por parte de la ciudadanía. Este espacio turístico, este espacio de regeneración urbana en beneficio de la ciudad de Ambato se están tomando fotos como podemos observar, entonces vemos que realmente es un atractivo. También nos han preguntado el horario de las gradas eléctricas de subida y bajada, hemos averiguado y nos informan de que las gradas eléctricas de bajada funcionan de 7 a 9 de la mañana y el resto del día de subida. Entonces es una información que estamos dándoles a conocer a través del diario El Heraldo. Saludos amigos, buenas tardes. Gracias.